Sí, bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el hermoso estado La Guaira, en compañía de su gobernador, nuestro general en jefe, Jorge García Carneiro, y su alcalde, alcalde Terán. Hermanos, gracias por esta acogida aquí en la cinta costera. Como siempre, saludar a todo el pueblo de Venezuela en esta tarde soleada y en especial, pues, a todos los guaireños y guaireñas. Estamos con la ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, así como también hemos invitado al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Fabio Zavarse, a los comandantes de zona operativa de la Guaira Capital y a los representantes de la Guardia del Pueblo, en su jefe, el general de división Dulce y Parada. Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos haciendo un importantísimo acto en el marco de esta guerra multiforme, guerra económica, guerra financiera, guerra mediática, guerra psicológica, guerra eléctrica, guerra hídrica, donde recientemente, pues, se cometió un acto de sabotaje contra nuestro sistema hídrico nacional, específicamente en el TUI 2, y que hemos designado por instrucción al presidente Nicolás Maduro un plan de contingencia para atender a las áreas que se han visto afectadas, mientras, aceleradamente, el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para atender la emergencia, y en los próximos días estaremos dando el suministro nuevamente del sistema TUI. No nos paramos en esta batalla, en esta guerra permanente, y en este asedio sistemático contra el pueblo de Venezuela del Imperio Norteamericano. Pero así como estamos en plena resistencia y en asedio permanente del Imperio Norteamericano, no paramos, y ahora estamos entregando al pueblo de Venezuela en un primer lote 252 supercisternas, de 30.000 litros cada una para atender un plan complementario nacional de abastecimiento de agua en medio de esta guerra de resistencia. Y el presidente Nicolás Maduro ha ordenado que la Fuerza Armada dirija esta emergencia con este equipamiento que está llegando de la República Popular de China de un lote de 1.000 cisternas que ordenó comprar el presidente Nicolás Maduro. Este primer lote 252 se va a desplegar en 188 municipios, haciendo mayor priorización en la región capital. Y, por supuesto, hemos designado, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del general en jefe Vladimir Padrino López, a la Guardia del Pueblo. El concepto de la Guardia del Pueblo de la Fuerza Armada, que es el Guardia Nacional Bolivariano que hace la articulación con las comunidades organizadas para satisfacer las necesidades del pueblo. Ese guardia que tiene un chaleco carrubio y que representa nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana, va a salir con el cisterna a garantizar el abastecimiento de agua en aquellos barrios, en aquellos lugares, en aquellas organizaciones donde por alguna circunstancia ha sido saboteado el sistema y mientras los equipos del Ministerio de Agua hacen las reparaciones, adquieren los nuevos equipos, etcétera, etcétera, nosotros vamos a ir con este plan complementario en esta primera fase de 252 cisternas. repito, priorizando 188 municipios. Es importante establecer este plan que hemos tenido, en primer lugar la recuperación de los acueductos del país. Estamos haciendo una inversión millonaria, el Presidente aprobó los recursos para atender todos los sistemas de acueductos del país, en primer nivel. El segundo nivel, la recuperación de pozos profundos, que estamos haciendo a lo largo y ancho del territorio, para rehabilitar esos pozos profundos, ya que nuestro país, gracias a Dios, tiene abundantes acuíferos y nos permite, pues, tomar esa alternativa en un segundo nivel. Así como también hemos ordenado un plan nacional de mantenimiento a los embalses, Evelín. Entonces, hemos priorizado 40 embalses de los 106 embalses que tenemos en el país de agua potable. ¿Para qué? Para que ahora que vienen las lluvias, porque hemos estado pasando el periodo seco, afortunadamente, lo más grave ya lo pasamos. El periodo seco está pasando y a finales de mes ya tenemos ya las lluvias en la mitad del país, que viene de sur a norte. Y ya tenemos lluvias en la mitad del país, sigue subiendo, y Mijal en jefe, la primera semana de junio vamos a tener las lluvias acá en el estado de La Guaira. También nos preparamos para ese periodo de lluvia, por eso hay que limpiar todas las quebradas, y hay que limpiar todas las torrenteras a nivel nacional, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, limpiar todas las torrenteras y las quebradas, mantenimiento de los ríos, etc., para prepararnos para el periodo de lluvia. Este periodo seco ha estado bastante intenso, sin embargo, pues ya está pasando y ya estamos aquí en la región nortecostera ya para la primera semana de junio con las lluvias. Es por eso, pues, que vamos a seguir en este plan complementario de abastecimiento de agua mediante cisterna, aunado también al plan Tanque Azul que ha aprobado el presidente de la República, para seguir garantizando en medio de una guerra, en medio de esta guerra multiforme, garantizar que el líquido, el vital líquido como es el agua, llegue a la familia venezolana. Mi general García Carneiro. Gracias, señor ministro Néstor Reverol. Quiero expresarle al presidente Nicolás Maduro el agradecimiento de un pueblo guaireño agradecido porque estas cosas que estamos viendo hoy, donde se nos están entregando un grupo de cisterna que va a permitir o ayudar en darle una respuesta a un pueblo que está pidiendo con ansiedad el apoyo del Estado. Yo, desde aquí, como gobernador de este Estado, en nombre de mi compañero José Alejandro Terán, quiero darle las gracias en nombre de este pueblo agradecido que, a pesar de la circunstancia, de esa guerra económica del cual habla el ministro, quiero explicarle de que, en verdad, tenemos una fuerza multinacional. Esa es la guerra. Porque tener al frente de nuestro mar Caribe buques de guerra de Holanda, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, es para que más o menos tengamos una idea de que la fuerza a la cual nos enfrentamos no es fácil. Pero gracias a ese pueblo, esa voluntad, ese deseo de vivir en paz, tal cual como usted, comandante, presidente, así lo ha explicado en miles de oportunidades. Y estamos decididos a ello. Recientemente tuvimos una posible invasión que no se logró, gracias a la preocupación que tienen los cuerpos de inteligencia del Estado y gracias a un pueblo bien comprometido con la revolución. La mayoría de los capturados fueron por un pueblo, el pescador, el pueblo que está en la calle, el pueblo que realmente está comprometido con una revolución que, gracias, hace 18 años nos quitamos el ejército pro yanquis que existía en Venezuela. Tuve, en el momento en que fui comandante del ejército, ministro de la defensa, teníamos profesores, instructores gringos en todos los espacios. Teníamos en las oficinas, oficiales de enlaces gringos. Teníamos la misión norteamericana en el fuerte Etiuna. Teníamos el único radar en Paraguaná manejado por el comando sur. Hace 18 años, el comandante Chávez, siendo en este caso yo ministro de la defensa, fuimos eliminando cada uno de todos esos cargos para ir formando este ejército que tenía que salir de abajo de ese pueblo hermoso. Por eso hoy nuestras Fuerzas Armadas están llevando un trabajo hermosísimo. Quiero felicitar a mis Fuerzas Armadas, empezando por Padrino López, por el comandante del CEO, por los comandantes de fuerzas, por nuestra milicia nacional, porque realmente estamos cada vez más comprometidos con la paz de Venezuela. De aquí mi agradecimiento, presidente. Y desde aquí el pueblo, a los agradecidos, le dice vamos adelante y sigamos triunfando. Que Dios los bendiga. Gracias, mi general en jefe. Y queremos también informar al pueblo de Venezuela que hemos priorizado 188 municipios de acuerdo a un estudio que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas para atender en esta primera fase con estas 252 cisternas, pero que en el mes de junio está llegando otro lote, en el mes de julio está llegando otro lote y finalmente en el mes de agosto completamos los mil cisternas para garantizar el agua a través de este sistema complementario al pueblo. Estas 252 unidades se desplegarán a lo largo y ancho del territorio para garantizar la paz del pueblo. Hace dos días se celebraron 207 años de la campaña admirable donde nuestro pueblo demostró heroísmo, valentía. Venezuela es una tierra de libertadores y después de 200 años nos mantenemos en pie de lucha, en resistencia permanente para garantizar la libertad del pueblo, para garantizar la independencia. Nadie ni nada nos va a parar. Vamos a avanzar y a vencer. ¡Adelante! ¡Agua para el pueblo!